Cuando voy a la leche ya, que el mar se me andaré Como se aburre el vive, la chan-chan de la bobeca El dono se da muy para mantener, el dono pasa muy para mantener El dono se da muy para mantener, el dono pasa muy para mantener El dono se da muy para mantener, el dono pasa muy para mantener El dono pasa muy para mantener, el dono pasa muy para mantener El dono pasa muy para mantener, el dono pasa muy para mantener El dono pasa muy para mantener, el dono pasa muy para mantener El dono pasa muy para mantener, el dono pasa muy para mantener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!